Hola, mi nombre es Katherine Silva y soy docente del curso de Tecnología y Gestión Alimentaria. Los invito a inscribirse en mi curso, donde aprenderán a reconocer los métodos de conservación que alargan la vida útil de los alimentos, aplicar las buenas prácticas de manipulación en los establecimientos de alimentos y bebidas y identificar los requisitos de higiene durante el camino de los alimentos.